Pareciste Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Y no cuatro este triste dolor Y me volví a emborrachar mi copa Pero con la banda en recorra Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que por qué agarro la banda Que por qué me echó mis tragos Que me vieron en un antro con dos viejas abrazados Gasto mucho y gano poco Que como chingados le hago Que si me dejó la barba ya soy gente de culano Pero lo que no critican es que me mató chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuviera que olvidarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Me enamoré cuando te vi Dije esa plebe tiene que ser para mí Y en la traidad me pregunté Porque como una muñequita la miré Mis ojos la miraban con lujuria Mientras yo me imaginaba hasta besándole los pies Y verte trabajaba toda prisa Ya me ungía a ser la mía Y por eso me hace rique ¿Y qué le dijo a mi compa? Casi me gustan Troncuditas pa' comérmelas a besos Voy a ser loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos Por lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre Al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y todo esto no lo merecí Volviste para asegurar Que aún te quiero Y sin pensar un poco en mí Te aprovechaste de este amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Y en dónde fui por no pensar Si ya te conocía Cuando tú me besas Todo es diferente Ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza De pieza a cabeza Eres tan bonita Eres tan bonita Con esa sonrisa Y toda tan perfecta Cuando tú me besas Te adueñaste todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado